Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden los dos Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra que nace por vos Como una piedra que no se apaga Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me hago Y está la orilla donde me hago Y está la orilla donde me hago Y está la orilla donde me hago